un gran abrazo en este día maravilloso el dios todopoderoso grande y fuerte está contigo está conmigo está con nosotros el dios eterno quiere que enfoquemos nuestra visión en él la palabra del señor dice segunda de corintios 5 20 así que somos embajadores de cristo nosotros somos embajadores de cristo representantes del reino de él recordemos que jesucristo trajo una visión clara enfocado en una verdad el propósito de jesús era predicar el reino de dios y su justicia y nosotros nuestro propósito como embajadores del reino de los cielos es también mostrar el reino de los cielos el señor lanzó las semillas en sus apóstoles en 12 apóstoles en 12 discípulos él lanzó sus semillas y hasta ahora estas semillas se han multiplicado y han llegado a nuestras generaciones y seguirán pasando de generación en generación el señor estaba enfocado con claridad acerca de lo que él tenía que hacer estás tú enfocado en lo que en este año 2024 dios te ha mandado hacer para que perduren las generaciones por siempre en el nombre del dios todopoderoso de nuestro gran señor tenemos que enfocarnos para poder tener visión clara y un llamamiento claro bajo el nombre poderoso de jesús hoy es cuando más necesitamos ver que todas las personas lleguen al conocimiento de dios y permitir que este año nosotros demos un buen testimonio acerca de quienes somos hijos de dios y nosotros podamos mostrar que nuestro padre celestial es la persona más maravillosa del mundo enfócate enfócate en las cosas lindas del reino de los cielos porque nuestro reino no es de este mundo sino que nuestra ciudadanía viene de él te bendigo donde estás y proclamo la gloria del señor sobre tu vida y sobre tu familia declaro que eres un embajador junto con tu familia de los reinos del cielo que el señor dios todopoderoso te hizo un llamamiento claro y genuino para que fueras levantado junto con tu familia bajo el pacto de la sangre de cristo y declaro que este año es el año de puertas grandiosas abiertas con una visión clara y un enfoque claro hacia las bendiciones del dios todopoderoso bendecimos a nuestra hermosa cartagena otra vez en el castillo que bendición y les abrazamos desde este lugar declarando su soberanía su presencia y recuerda tienes los lentes de dios y con él ves mejor